Muchas bendiciones y muchas felicidades, un año más y no es un año más, sino un año de cimentación de esta revolución popular sandinista con mucha herencia para el pensamiento humano, sobre todo para el pensamiento progresista en Centroamérica. Una revolución que se celebra año con año en estos 36 años con una participación extraordinaria de jóvenes, de gente maravillosa, de gente con compromiso social y sobre todo para mí es un gran honor saludar al comandante Daniel Ortega, a la compañera y amiga Rosario Murillo Saludar a todos los revolucionarios nicaragüenses es nuestro orgullo, nuestro orgullo centroamericano, es nuestro orgullo latinoamericano y sobre todo pues que nosotros como centroamericanos hemos aprendido muchísimo de esta revolución y más bien nos sentimos parte de esta revolución, sin esta revolución realmente estaríamos huérfanos también debido a que el sistema capitalista internacional pues sigue socavando la dignidad de nuestros pueblos sigue dividiendo los pueblos más oprimidos de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!